Una orden como ministro de Interior, en 1969, cambió para siempre su destino dos años después. Acompañado de su hija, el ex vicepresidente de la República, Edmundo Pérez Sujovich, fue acribillado por un grupo terrorista de ultraizquierda en una céntrica calle de Santiago. Edmundo Pérez Sujovich, una persona que fue muy emblemática dentro de la democracia cristiana, una persona de muchos valores, tenía un carácter duro, fuerte. Edmundo Pérez Sujovich nació en Antofagasta en mayo de 1912. Fue un empresario y militante de la democracia cristiana. Se desempeñó como ministro de Obras Públicas en 1965 y tres años después encabezó la Secretaría del Interior en el gobierno de Eduardo Frei Montalva. En varias oportunidades, don Eduardo Frei, y yo mismo, le dijimos a Mundo Pérez de Nudas, porque han recibido muchas horas, muchas horas, por este asunto de Puerto Montt. El 9 de marzo de 1969 fue una fecha clave en su destino. Diez pobladores murieron en un enfrentamiento con carabineros durante una toma de terrenos en el sector de Pampa de Irigoín. La orden de que actuara la fuerza pública fue dada por Pérez Sujovich. El incidente fue conocido como la masacre de Puerto Montt. Cuando se produjeron los hechos, Mundo Pérez tomó la decisión y lo dio públicamente, que asumía la responsabilidad, a pesar de que él no tenía ninguna responsabilidad. Y eso le valió después. Yo creo que es lo que le pasó. Es decir, nos indicaron. Grupos de extrema izquierda lo responsabilizaron y los miembros de Grupo Terrorista Vanguardia Organizada del Pueblo lo fijó como un objetivo. Este se cumplió el 8 de junio de 1971. En pleno gobierno de Salvador Allende lo interceptaron en su auto en calle Hernando de Aguirre Providencia y lo acribillaron con más de 10 balazos. Nosotros entendimos que ahí había sido un crimen político. Eso nadie lo discutía. Pero también había tenido características de terrorismo, porque fue una cosa insólita. Ellos no se cargó a Pérez Sujovich toda la culpa de lo que había pasado. Cuando se produce el asesinato, porque para nosotros fue un hecho que dijimos como la muerte anunciada, iba con su hija, su hija mayor, la Mari Pérez, y ella, no es cierto, fue testigo de este acto tan brutal. Todos los sectores políticos condenaron el hecho. Desde el gobierno ordenaron toque de queda y solicitaron un ministro sumariante en el caso. La Corte de Apelaciones de Santiago designó al juez Antonio Robó para investigar a los responsables. Habían grupos dentro del mundo de la unidad popular que si bien no eran parte del gobierno, eran brutalmente violentos y pedían la violencia. Y ahí había aparecido una célula, que es la que en definitiva atentó en contra de él. Fue un asesinato cobarde, absolutamente injustificado, como todo asesinato, y que da cuenta de la odiosidad y la violencia existente en esa época. Se responsabilizó a los hermanos Ronald y Arturo Rivera y a Heriberto Salazar del Bob, pero a los días murieron en enfrentamientos policiales. Aunque la investigación se cerró sin condenados, el crimen de Pérez Sujovich generó que, este mismo año, se presentara una moción parlamentaria para castigar la tenencia ilegal de armas.